En las actividades de la fiesta anual de la feria anual en honor a la sanidad el día de hoy queremos esta alegría, queremos este deseo que ya la experiencia bastante de la ciudad ha habido que es la misma este comité para invitarles a participar en todos en esta fiesta, en esta fiesta que estamos viviendo en esta fiesta, en esta fiesta, en esta fiesta, en esta fiesta, a duros instantes vamos a perder estos momentos vamos a poder ¡Gracias! ¡Gracias!